Me tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pisando los años, mi corazón se cantó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisiera abrazarlo, podemos traerle tu amor. Los besos que dejan tu hijo, allá los recibo yo. Y un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si él quisiera su beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre, pídele un amor, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no remale tu piel. Recura seguir mis pasos, donde no me caminé. Y está tu mar o piedra, con la que yo tropecé. Cuando llegando esté contigo, lleno a tus mejillas de sol. Es que a veces te abrazabas, y a veces te regaños. Recuerdas que fue tu padre, el hombre que más te amó. Teniendo tu hijo, que bonito, de amor. ¿Qué? La única vez que quiero llamar y ahora tengo que renunciar. ¿De quién es? Esa me la dedicas a mi escuela. ¿Eh? ¡Oh!